¿Qué es el bullying? El acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico, producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Estadísticamente el tipo de violencia dominante es el emocional, y se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. El acoso escolar es una especie de tortura metódica y sistemática, en la que el agresor sume a la víctima a menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros compañeros. Este tipo de violencia escolar se caracteriza por una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder, en tanto que es ejercida por una agresión más fuerte que aquella. El sujeto maltratado queda expuesto física y emocionalmente ante el sujeto maltratador, generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas. Es común que el acosado viva aterrorizado con la sola idea de asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana. En algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre el suicidio e incluso su materialización, consecuencias propias del hostigamiento hacia las personas sin limitación de edad. En resumen, el bullying es cualquier tipo de maltrato físico, psicológico o verbal entre alumnos. Este maltrato puede generar en las personas consecuencias muy graves. Aquí te muestro varios casos de hostigamiento, de acoso escolar. Número 1 Pablo, un estudiante de 13 años que cursaba el quinto año de primaria, falleció luego de haber sido golpeado por sus compañeros de clase en el colegio Suecia, ubicado en el distrito peruano de Comas. Según la madre, el niño le contó que sus amigos lo golpearon en la mano y lo tiraron al suelo. La necropsia indicó que el menor falleció por un edema cerebral y pulmonar y otras hemorragias a causa de los golpes. Cuando regresó de la escuela, me contó que sus compañeros lo molestaban y golpeaban con frecuencia. Retornó a casa quejándose de que lo lanzaron al suelo para pegarle, recordó la madre entre lágrimas. Ante las manifestaciones de dolor del niño, sus padres decidieron llevarlo al hospital para averiguar las causas de su malestar y atenderlo. Sin embargo, horas después, falleció. La madre contó que ante los hechos, se acercó al colegio para conocer las circunstancias en las que ocurrió el maltrato físico contra su hijo. Pero las autoridades educativas solo respondieron que Pablo también había fastidiado y molestado a sus compañeros. Número 2 Circuló un video sobre un caso de bullying en la escuela primaria José María Morelos de Hermosillo, Sonora, México, donde se aprecia una pelea entre un niño y una niña de quien se burlaban sus compañeros por su acento, pues es originaria de Jalisco. Ante la ausencia del maestro y por la vigilancia de uno de los menores, los niños se jalan el cabello, se arañan y se empujan, mientras otros los graban con un teléfono celular. Uno de los protagonistas, apodado el Chana, es apoyado por sus compañeros quienes le gritan «Tú eres hombre, no te dejes». Tras varios minutos de disputa, la niña se siente su tupitre y el niño sale del aula para mojarse la cara mientras un compañero le dice «regrésate y ponle una cachetada». A continuación, el Chana retorna al salón y agarra a su compañera por el cuello, ahorcándola hasta dejarla inconsciente. Número 3 Jonathan cursaba el primer grado en la escuela primaria de Tlacuitapa, perteneciente al municipio de Unión de San Antonio en Jalisco, México. Donde era hostigado por un compañero quien le robaba dinero. El menor llegó a su casa, luego de ir a la escuela y mencionó que si tomaba agua sentía que se ahogaba, lo que se le hizo raro a su madre. A la mañana siguiente no se quiso levantar ni comió. Cuando se acercaba la hora de ir a la escuela, el niño le confesó a su madre que un compañero mayor que era apodado Beto lo golpeaba y un día antes le había sumergido la cabeza en uno de los excusados de la escuela. Los padres lo llevan a un hospital. Un doctor ordenó su ingreso inmediato a urgencias para la realización de unos rayos X, las radiografías mostraron daños en los pulmones del niño, quien fue internado, pero debería ser trasladado a otro hospital más especializado. Durante su traslado, el pequeño sufrió tres paros cardiorespiratorios. Finalmente murió. El menor, señalado como responsable del acoso, recibió atención psicológica. Número 4 Un niño de tan solo 13 años falleció luego de ser agredido por sus compañeros y caía de dolor físico que sentía por temor a amenazas que le habían hecho en la ciudad de Tampico, estado de Tamaulipas, México. El niño estudiaba el primer grado en la secundaria federal número 5, donde fue agredido por sus compañeros quienes le hicieron bolita, es decir, tiran al niño en el suelo y los demás se enciman en él, causándole diversas lesiones. Sin embargo, el niño prefirió guardar silencio hasta que no pudo soportar más el dolor en el pecho y en el codo derecho que estaba fracturado. El niño sufrió insuficiencia respiratoria debido a la lesión que tuvo el pulmón por el peso de todos sus compañeros encima de él. Número 5 En junio de 2011, una joven de 16 años murió asfixiada en su salón de clases, luego de que sus compañeros también hicieran bolita en el plantel 4 del colegio de bachilleros del estado de Morelos en México. Carlos Javier fue encontrado muerto dentro del salón de clases, luego de ser golpeado y aplastado por otros alumnos de su clase, muriendo así por asfixia debido a la compresión abdominal. Número 6 Cora Ann, una joven de 15 años, se suicidó en Ohio, Estados Unidos. Después de haber sido víctima de bullying por varios de sus compañeros. Gracias por todo. Fue la nota que encontró la policía junto al cuerpo en su dormitorio. En el papel también añadió un listado con los nombres de algunos de los compañeros que la acosaban. La estudiante mantuvo el dolor que sufrió, oculto de sus familiares y de sus profesores. Ella me mencionó que cuando los niños se burlaban de ella, pero ella nunca me dijo lo malo que era. Confesó su madre. La policía hizo investigaciones a los compañeros que ella mencionó. Número 7 Roni Shimizu, un niño californiano de 12 años. Era objeto de constantes burlas. Tras pasar por varios colegios, sus padres decidieron educarlo en casa. Pero el daño ya estaba hecho. Fue agredido constantemente de manera psicológica por sus compañeros escolares, debido a que el niño tenía gustos diferentes. Le gustaba ser porrista y le encantaba la moda. Roni se suicidó. Número 8 Una joven de apellido Parsons, de nivel bachillerato, procedente de Halifax, Nueva Escocia, Canadá, sufrió abuso durante más de un año después de que fue agredida sexualmente en noviembre de 2011, cuando tenía 15 años. Además del ataque sexual, provocado por cuatro chicos de su escuela, una foto tomada durante el incidente fue enviada a sus amigos a través de mensajes de texto e internet. Parsons, como consecuencia, desarrolló tendencias suicidas. Las autoridades confirmaron que una fotografía que mostraba Parsons teniendo sexo con uno de los chicos circuló en los teléfonos y computadoras de sus amigos. Las dificultades emocionales de la menor se incrementaron, especialmente después de que una investigación de la policía terminó sin cargos criminales. Finalmente la chica terminó suicidándose. Si el video te gustó, por favor dale like, compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.